Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. En el video del día de hoy vamos a aprender a chequear las bujías de este caso de un coche para saber si funcionan correctamente. Esto también aplica a otro tipo de elementos como puede ser una bordeadora, una máquina de cortar pasto, una moto, un kart, aplica para todo, ¿verdad? Son bujías en general, pero en este caso estamos con unas bujías de coche y yo les voy a estar explicando cómo chequearlas, ¿verdad? Primero vamos a chequear lo que es la continuidad, ¿sí? Que estén correctas y luego vamos a chequear los ohmios. Bien, va a tener una escala entre 4 y 7, ¿sí? Y bueno, vamos a proceder a chequearlas. Bien, vamos a tomar el tester o el multímetro, ¿sí? Lo vamos a poner en continuidad. Ahí lo ponemos, se hace un chiquitito. Y bueno, vamos a ir chequeando todas las bujías, en este caso tenemos 5 bujías. Así que, bueno, vamos a chequear las lagunas. Vamos a chequear la continuidad, que no estén cortadas. Sí. En este caso estaría bien. Vamos a probar la continuidad de acá a acá. Bien, ahí estaría correcto. Vamos a chequear otra más. Esto es bastante general, aplica para todas. No vamos a chequear una por una, pero sí pueden hacerlo ustedes con todas las bujías de sus coches. Por lo general, los coches hoy en día traen 4 cilindros, así que van a tener que revisar 4 bujías, 6 cilindros, 6 bujías y así sucesivamente. Seguimos chequeando las bujías. Vamos a probar esta. Esta está bien. Pueden probar la continuidad de aquí, a cualquier parte de la rosca o inclusive a esta parte. Esta, vamos a tener que limpiarla un poco. Tiene carbón y nos cuesta agarrar. Miren, ahí les cuesta agarrar. Ahí agarró. Está bastante carbonizada. Sin embargo, tocamos ahí, está bien. Ahí vemos que no tiene continuidad. Y ahí está todo que hay. Vamos a tener que limpiar esta. Esta es la anterior, la que hemos probado al principio. Vamos a probar de nuevo. Bien, impecable. Bien, así se chequean lo que es la continuidad, que no estén cortadas las bujías. Ahora lo que vamos a hacer es chequear los ómnios. Bien, para eso tomamos el multímetro de nuevo. Y lo colocamos en 20.000. Como les decía al principio del video, nos tiene que dar una escala entre 5 y 7. Si no das menos de 5, significa que ya tiene problemas esta bujía. Y si no das más de 7, probablemente tenga un problema eléctrico también. Y tenemos que tratar de evitar utilizar esa. Podemos usarla quizás de emergencia, pero no posible que la escala sea entre 4 y 7 ómnios. Bien, ya tenemos el tester allí. Vamos a chequear las bujías que estamos utilizando de ejemplo. Bien, acá tenemos una Bosch, una Iridium. Tomamos la bujía. Bien, podemos poner el positivo delante de la bujía. Y la otra punta, el negativo, aquí atrás. Tenemos que ir probando hasta que nos haga contacto. Y ahí nos está dando 6.96. O sea que esta bujía está al límite de ser usada. O sea que un poco más podría aguantar. Pero ya sabemos que posiblemente después presente fallos. Ahora tenemos esta bujía que es la NGK. Es la LASER. Hacemos lo mismo. Esta como está carbonizada nos va a costar un poco más poder encontrar el punto. Bueno, bien. 4.34. Ahí se estabilizó. O sea que esta estaría correcta. Vamos a chequear otras. Las tenemos acá guardadas. Otra LASER. De NGK. Vamos a chequear primero si tiene continuidad. De nuevo lo ponemos allí. Ok. Bien. Está ok ahí. Está bien. Listo. Ahora vamos a probar los ODIUS. Esta nos estaría dando 4.28. Está ok. Vamos a seguir chequeando las que tenemos acá. Tenemos una Bosch. Iridium. Vamos a probar la continuidad. Rápido. Ok. En 20.000. No se olviden de eso. Probablemente en 20.000. Para chequear los ODIUS. Ahí tenemos 7.19 al límite. 7.16. Esta última opción para uso. Esta había mucho que estaba bien. A ver. Tenemos otra por acá. Vamos a chequearla. 7.34. Bueno. 7.26. Esta está prácticamente también para el descarte. Está bastante sucia. De esta manera concluimos el video. Y ya aprendimos a chequear correctamente las bujías. ¿Sí? No se olviden. Primero chequear si están cortadas. Bien. Con el pitido. Marcando el multímetro en continuidad. ¿Sí? Vamos a ir chequeando eso. Y luego chequear los ODIUS. Lo ponemos acá. En 20K. Que es donde está ahora. Y chequeamos los ODIUS. Que tenga una escala entre 5 y 7. Ya sé que en los comentarios van a decir que depende del fabricante. Algunos tienen más. Otros tienen menos. Por lo general las bujías trabajan con ese voltaje. Entre 5 y 7. Lo recomendable siempre es trabajar así. Si tienen mucho más. Es mejor que no la utilicen. Yo he visto bujías que tienen 19 que prácticamente no hay que colocarlas en el carro. O sea, así como se agarran se descarta directamente. Hay bujías que tienen 3, 2. O sea, prácticamente nulo el voltaje que tiene. Así que, como les digo. Lo correcto es que lo utilicen entre 5 y 7 ODIUS. Si te gustó el video, dejame un like. Dejame un comentario. Y no te olvides de suscribirte. Nos vemos en la próxima.